Físico Acudiciado de California Aquí en vivo con toda la noche Físico Acudiciado de California Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Tú es mi alma Pobre mi alma No te olvida Nuestras vidas Ahora son muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo Siendo tuyo Es difícil Querer tanto a mi prietita Y lleva Y lleva en el alma Tanto orgullo Dime 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 que me diste Prieta linda Creo Que me tienes Eseñervado Porque todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No he cambiado Música No te culpo De ser falsa De ser falsa Y traicionera Música Te perdono Porque todavía Porque todavía Te quiero Y aunque pasen Muchas 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 primaveras Olvidarte Olvidarte No podré Yo que hiciera Música Dime Dime Que me diste Prieta linda Música Creo Que me tienes Enhiervado Música Porque Todo cambia En esta vida Música Solo Mi cariño No he cambiado Música Así nomás quedó Fiesta linda Música Soy hombre Tranquilo Y muy trabajador Pero me destrampo No bien mi labor Yo tiro humo al viento Veo luz Como el sol Así pienso Y pienso Pa' hacerlo mejor Música El cristal amado Me gusta En mi troca Pa' que no me vean Yo veo muchas cosas En mi Y privado Mi mente Se esforza Pero con esfuerzo Mi meta Se logra Música Soy viejo No joven Soy ingenio Y no menso Paros han querido Hacer el intento De verme la cara Así soy un cerebro Le puse en ejemplo A los del secuestro Si me vendo el foco va a ser un invento Para que produzco un montón de dinero Que después del bien Yo me enviando Me entretengo Casi nos acaba con un esos juegos Música Noches pierdas Clinton muelen la mejor Para relajarnos y jugar tú y yo Una partidita pa' entrar en calor Con una baraja Con una baraja Te rajas o no Música Si les digo el nombre Yo no me divierto Puse en la cabeza Como yo pienso Mi disfrazo A veces me miran contento Pásenme la lumbre pa' andar como hueso Que se escuche macizo la cocha y gritaba Ponchito el del agua caliente Con un cuerno de disco terciado Son súper altito Muy impresionante Las muchachas por el suspiraban Y el compa la neta Perrón como siempre Música Yo soy gente del macho Un saludón viejón con cariño Hasta donde se encuentre Y soy belicio de nacimiento Me gusta el peligro Y respeto a mi jefe Saben bien que por el doy la vida Del agua caliente Porque lo merece Música Alistén los M4 Le dijo a sus talibanes Hay que estar bien preparado Que no nos sorprenda nadie Hoy que el jefe se encuentra de fiesta No es bueno dormirse Hay que estar bien pendiente Música Si mi compa yo soy de la lima Traigo gente armada por si se me ofrece Soy tranquilo cuando estoy dormido Y soy buen amigo De quien lo merece Si respetan yo sé respetar Y no se equivoquen Porque no amanece Música Las mujeres siempre mi deliro No hay cosa más linda Que estar en sus brazos Y reniegan no más Porque miran que cambio de dama Pues a cada rato No se agüiten para todas Tengo a varias princesas Se lo he demostrado Música Un saludo a mi plebada También en este corrido Son mi orgullo Son mi orgullo Con respeto Se los digo Vale más Que guarden su distancia O sabrán como soy Cuando no estoy dormido Música Hay que más o menos El corrido de Pochito de la Lima Como no Continuamos con más música y corridos Para complacer a todos Música Música Talibán es para escolta Y guachitos Y guachitos pa' pelear Yo también fui del gobierno Un teniente militar Para tener condiciones Y buen bolso pa' tirar Música Mi rostro no es amigable No me lleguen por las malas Y pa' cuidar a Joaquín Hay bazocas y granadas Mi gente entiende razones Y órdenes cumplen exactas Música La lealtad también respeto Y admiración al Señor Saben bien que fue efectivo Para cualquier situación En mi puesto responsable A donde mantengo yo Vámonos Música 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 Si el gobierno a mí me busca Yo también lo ando buscando Dicen que hasta generales Me ha dejado temblando En la prensa sinaloense Han salido publicados Música A mí me apodan fantasma Eso no lo sé por qué Pero sea de día o de noche Mi trabajo logro hacer Mi nombre son siete letras Y nombres hay pa' escoger Música 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 Que pase dos o tres veces Música Con la música potente Me gusta tanto la plebe Que quise hablarle del frente Cuando la tuve cerquita Se me quitó lo valiente Música Música Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino Y no más nada plebita Ay porque yo no me animo Música Música Tus ojitos son estrellas Su boquita de manzana Su boquita de manzana Le quiero dar mi cariño Siete días a la semana Si no me declaro ahora Me le declaro mañana Música Música Tus ojitos me decían Que entienden mis sentimientos Y por no saber hablarle Otro me ganó el intento Ahora que paso pa' verla Los miro a los dos contentos Música Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino Y no más nada güerita Ay porque yo no me animo Tengo ganas de pasear Música Música Que seguro de pistear Y también de enamorar Música A un amor que traigo en trojo Música Yo sé que es muy buena antojo Y ese lujo Y ese lujo me de dar Música Siempre que ando muy contento Música Estos gustos me de dar No importa ahora No importa ahora ni el lugar Música Música Con una bonita dama Música Y mis fieles camaradas Siempre en mi me gusta andar Música Música No presumo de carita Música Música En algo soy natural Y en otra soy especial Música Música Pleito no los acostumbro Música Me gusta ser cervecial Y lo bueno disfrutar Música Música Traigo ganas de pasear Música De seguro de pistear Y también de enamorar Música A un amor que traigo en trojo Música Yo sé que es muy buena el toco Y ese lujo me de dar Música 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 Me gusta andar por la sierra Me creen te lo mato rales Música Música Ahí aprende a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta borlar las redes Me gusta borlar las redes Que entienden los federales Música Música Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Música Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas Con colitas de borrego Música Música Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Música Música Y en dos o trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres manejo la metralleta Música Música El tigre a mi me acompaña porque ha sido un gran amigo Música Maestro en la pista chica Además muy precavido El sabe que en esta chamba Lo bueno volar dormido Música Por ahí andan platicando que un día me van a matar Música No me asustan las culebras Yo se perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiera entrar Música Música Por el negocio que tengo donde quiera me paseo Música No me gusta que presumen tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen pero no todo les creo Música Los pinos me dan la sombra mi rancho pa' calle Aquilo Música Soy mediano de estatura amigo de los amigos Perdone que no acostumbre decirle mis apellidos Música Adios Sierra de Guahuila de Sinaloa y Durango Música De Sonora y Tamaulipas y Guagua te andas quedando Si me quieren conocer En Juárez me ando paseando Música Otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia Que en Culiacán capital Que en forma muy alegrosa Matan a Julio Beltrán Música No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes No respetaron al jefe Se volaron el alambre Póngase trucha cabrones Les van a partir su madre Música Dicen que el mayo zambada Los Guzman y los Beltrán Y el cabal está muy triste Siempre te han de recordar Por juguetón y travieso Mucho más te han de extrañar El popumba con tristeza Se pusieron a llorar Música Te van a tirar goleña No se la van a acabar Ya empezaron los ajos Música De México a Culiacán Anda la gallada brava Y andan listos pa' pelear Jalenle la cuerda al trompo Si es que la saben bailar Música Julio con su cuerno eclipsio No les pudo disparar Le ganaron la partida Como al gallo de San Juan Cayo como caen los grandes Y el era grande en verdad Compadrito del Mochomo También del Chapo Guzman Música 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 Empecé muy desde abajo Me costó mucho trabajo Pa' llegar donde he llegado Y si tengo lo que tengo Es porque me lo merezco Yo a nadie yo le he robado Música Música Valle de Topia Durango Muy seguido por allá ando Voy buscando a mi ganado Voy buscando a mis hermanos También por darme la mano Y a gusto y así andamos Música Padre gracias por hacerlo Hombre de palabra en serio Pero no se lo agradezco ¿Dónde vamos dando el paso? Las huellas se van quedando Me recuerdo mi trabajo Música Yo nací en la galancita Cuando puedo y me doy cita Pa' visitar mi familia Mi tuchu ya está al pendiente También la traen caliente Por si unos traen el pendiente Música Radico en avioneta Una buena camioneta Para salir de la sierra En el camino me espera Todos con su resortera Para atacar a la fiera Música El Freddy pa' mis amigos Y el 10 para mi equipo Compa Ruben yo lo estimo El paniente siempre al cien Mi hermano Ramón también Así es como debe ser Música 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 Una flor quise cortar pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar solo fue por no llevar mi vida por buen camino Tus corazones se amaron pero faltó la experiencia Tus corazones se amaron y después se abandonaron y la causa fue la ausencia Pudieras que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné o supiste por qué fue, por qué no fuiste sincera Hoy vengo buscando el vidrio y el perfume de otras flores No más un favor te pido que no sea mala conmigo, seguiré buscando amor Regresamos No más un favor te pido que no sea mala conmigo, seguiré buscando amor Si no más quedó